Hablando claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto El interés debe ser puesto en la gente Las coyunturas políticas generan cambios Toma de decisiones y movidas en las esferas del poder Pero, ¿a qué intereses responden esos cambios? El posicionamiento de los políticos es importante en el escenario público Porque mantenerse en el poder es necesario para el cumplimiento de los programas de gobierno Y las causas enunciadas en campaña política Sin embargo, hay que recordar que nunca debe ser en detrimento a los intereses de la gente Cada cambio que se genere en el poder político debe ser traducido en mejorar La vida de los ciudadanos que, en un sistema democrático Depende de la administración del poder político en todos los niveles de gobierno Un intendente municipal, un gobernador, un congresista y hasta el propio presidente de un país No debe tomar decisiones que solo lo beneficia a él y a su entorno inmediato Por ello, debemos estar vigilantes Que las decisiones que se tomen sean para que podamos tener un mejor metro cuadrado Y que nuestro día a día nos muestre que cada decisión tomada Por nuestros representantes en el poder Es para que cada día estemos en mejores condiciones Bienvenidos a Hablando Claro